pero ya conociste la chica no lo crea porque el vidente me dijo es una chica mejor hay dos chicas una que una que supuestamente me va a influenciar que no me va a dejar en la frente son o sea lo dijo así como en como que yo le puse la palabra en su boca pero no es que me deja en la frente sino que es una persona que pues o mujer que venga a mi vida influenciar que va a ser un amigo o amiga por eso viene la friendzone y que va a influenciar en mi vida y ya está y luego a venir una que es humilde y que ahí sí me voy a enamorar una chica humilde así que le invite así surrachi y normal que no le interese muchas de las cosas materiales que no es materialista y ahorita tienes un interés romántico o no como que te salen o no 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 ahorita ahorita estoy enfocado mi trabajo en mi carrera pero no nadie te o sea como que como que me gusta un poquito esta chica no es que para que me guste una chica tiene que pasar mucho tiempo tanto por así claro porque yo también soy así es porque es escorpio claro es porque es escorpio es porque soy escorpio literalmente pero no te ha pasado que conoces o sea no te ha pasado que conoces a una chica y como dices oye esta me podría como que gustar eventualmente o sea este es interés a eso voy no es que te guste no interés me entiendes ah ya tú eres tú eres novelero no mox carlito mayor te voy a llamar